. . . . bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar ¿qué es esto? grab 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 cuando te vayas a la mezcla que le toques ella dime de todo nunca tienes una orden se me试 frío por allí y gózamelodina Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chula Todos la conocen con el apodo de chula Su marido dice ya no sé qué soy con ella Quiero una nueva idea si se compra una rodilla